La guerra entre Israel y Hamas está causando concentraciones por toda España en defensa de ambos bandos en el conflicto. Unas protestas que también han llegado hasta aquí, hasta la ciudad de Melilla. Al grito de Israel asesinó y portando banderas palestinas, decenas de personas se concentraron anoche ante la sinagoga principal situada en el centro de la ciudad. La policía tuvo que intervenir para dispersar a los manifestantes, aunque no se produjeron incidentes. Ocurrió después de la manifestación pacífica que recorrió varias calles del centro de la ciudad y acabó en la Plaza de España. El presidente de Melilla, Juan José Inbroda, ha hecho un llamamiento y pide calma y respeto para que un hecho ocurrido en el exterior, por muy doloroso que sea, no perturbe la paz ni la convivencia ejemplar que se da en la ciudad autónoma entre las diferentes confesiones religiosas. Inbroda desea que Israel y Palestina alcancen una paz justa y duradera y pide a la población estar unida, además de respeto máximo a todos los melillenses, independientemente de su religión. La Policía Nacional ha reforzado la seguridad y vigilancia en las sinagogas y el Colegio Hispano-Israelita de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.